Hola que tal, bienvenidos a este su espacio informativo a través de la red de Altamira donde le presento la información más relevante. Y aquí en nuestra zona sur, la alcaldesa Magdalena Peraza Guerra acudió a la reinauguración de la unidad de medicina familiar número 38 del INSS. Y hoy estamos viendo el antes y el después de esta clínica, de la clínica número 6, la principal aquí en la ciudad cómo se puede lograr mejorar las instalaciones para prestar un mejor servicio a la comunidad. Y en el norte de Tamaulipas llega con muchos beneficios el programa Mi Escuela Digna y Moderna a las primarias Eutimio Rodríguez Caballero y profesor Solón Martínez Salazar, esto en Nuevo Laredo. Todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de los síndicos y de los regidores que hoy me acompañan, de todo el equipo del gabinete, de todos los que desde su generosidad, desde su voluntad, de poder tener muy en claro que el único compromiso aquí es venir a servir a quienes nos pusieron. Inicia la entrega de becas municipales para nivel primaria en Auditorio Municipal de Reynosa. Nos encontramos en el Auditorio Municipal en la siguiente fase de las becas municipales de mérito académico. El día de hoy estamos iniciando con primarias. Esperamos una afluencia importante de pequeños solicitando las becas, que será primaria hasta el jueves próximo y el viernes continuaremos con secundarias. Consternación, pena y dolor se viven en la ciudad de Reynosa tras el asesinato de una niña de primaria y en base a esto las autoridades educativas piden a los padres de familia tener más cuidado con sus pequeños. Quiero hacer un llamado a todos los padres de familia. Por favor, señores, no dejen a sus hijos que se vayan solos a la escuela. No confíen que es a una cuadra y ahorita vas rapidito, hijito, tú solo te puedes ir. No, señores, tenemos que acompañarlos hasta el portón de la escuela, dejarlos ahí y estar seguros que están salvos. Hasta aquí con la información le hago la invitación que nos siga a través de nuestras redes sociales y recuerde que ya el carnaval se acerca y para las personas que no tengan oportunidad estaremos transmitiendo totalmente en vivo para ustedes. Soy Carla Paola Sumaya y nos vemos en la próxima entrega. ¡Gracias!